Hace algunos días la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional acordó un punto especial para la nueva Constitución. Se trata de proponer un reemplazo o una refundación de la institución de carabineros. Esto se da días antes de que el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunciara un proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, y según palabras del mandatario, esto también se enmarcaría dentro de la reforma a la institución policial. Vamos a conversar desde este tema con la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días a usted y a todos los que son parte de las comunicaciones en la Cámara de Diputados. Saludarlos afectuosamente y, por supuesto, hacer referencia que también soy parte de la Comisión Bicameral, que no ha tenido cita últimamente, por lo menos yo no he sido convocada, donde estamos diputados de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y también los que integran en el Senado. Por lo tanto, ahí se estaría discutiendo todo el tema que vamos a conversar a continuación, pero le vuelvo a decir que no ha sesionado últimamente. Muy bien, pues, diputada. Más aún, entonces, nos interesa conversar con usted. Sí, diputada primero, ¿qué le parece esta determinación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, de la Convención Constitucional? Sabemos que esto todavía no está aprobado por el Pleno, falta trámite todavía, es una propuesta. Pero, ¿qué le parece esta refundación de la que se habla por parte de carabineros? Mire, yo no estoy para nada en desacuerdo, ni tampoco lo tildaría de infantilismo, como lo hizo el subsecretario, que me parece que sus palabras no están en contacto ni en sintonía con la ciudadanía, en sintonía con la situación que se da en nuestro país. Recuerde usted, que podemos ir un poco más atrás y hablar de la corrupción que hubo en Carabineros, lo que ha hecho que esta institución pierda toda la credibilidad que en algún momento gozó, que en algún momento tuvo, incluso a nivel internacional, siempre nos jactábamos y hacíamos referencia de nuestras policías. Pero, lamentablemente, estos hechos que se han investigado entre el 2006 y el 2007, por ejemplo, este es el caso de los 35 mil millones de pesos, siendo el mayor fraude de la historia de Chile, ¿cómo no pensar entonces en una refundación, no? Hay 132 personas que están hoy día formalizadas por este caso, pero la herida que le provocan a una institución que tiene más de 60 mil funcionarios es muy grande, es muy grande y la dejan en un espacio muy complejo de credibilidad. Entonces, si seguimos, y si seguimos ahondando, ¿cómo ha sido esto del tema del montaje? En Carabineros prevaleció una cultura organizada de la dictadura que utiliza montajes para realizar opresiones, por ejemplo, el caso Huracán, ¿cierto? El caso Huracán es otra cosa que remeció a nuestro país. Carabineros amparados por la ley de inteligencia falsificaron pruebas interviniendo teléfonos celulares para incriminar a ocho personas, en el caso de asociación ilícita y terrorista en el tema de Mapuche, ¿no? Entonces, de verdad que a uno le van... Todas estas cosas son argumentos como para pensar en una refundación, y como lo dice el presidente de la República, una reforma, una reforma que no ha entrado todavía, esperamos que llegue luego, o dicen que ahora el 3 de septiembre la presentó y que entraría ya prontamente, y yo no puedo dejar atrás el asesinato a Camilo Catrillanca, que es otra cosa que luta un poco a nuestro país, y que al mismo tiempo pone en un lugar aún peor a la institución de Carabineros. Y recuerde que ese caso, el 2018, en Temuquicui, con los funcionarios de Carabineros del GOPE, que no tenían las cámaras, esas cámaras que tenían que utilizar, que no se entregaban, y que eso fue un tema de discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque una vez que se implementa o se le da presupuesto a la institución de Carabineros para que tengan cámaras, que tienen que registrar todos los hechos que acontecen, se deben entregar todas las tarjetas que están grabando, digamos, las situaciones distintas que ellos tienen que enfrentar. Y ese caso, el caso de Camilo Catrillanca, también es un tema que te lleva a pensar en una reforma, y más allá, por lo menos nosotros como Partido Comunista, pensamos en una refundación. Y no puedo dejar de hablar de la violación a los derechos humanos que suscitaron en el 2019, mientras el pueblo exigía dignidad. ¿Y por qué lo digo? Aunque suene, parece una eslogan, usted sabe que hoy día estamos en medio de la creación de una nueva constitución. Estamos escribiendo una nueva Carta Magna. Por lo tanto, el estallido social, o todo lo que significó estar en la calle pidiendo y exigiendo tus derechos, para muchos terminó siendo la mutilación de sus ojos, para muchos fue el abuso de poder, el abuso de la fuerza, el uso excesivo de la fuerza, y eso fue continuo. Entonces, no es infantilismo, como dice el subsecretario, pensar en una refundación. Diputada Santibáñez, en relación a eso último, a las violaciones a los derechos humanos, que quizás puede ser lo más sensible, ¿no? El tema económico nos puede dar rabia, nos puede frustrar, pero el tema de los derechos humanos es algo que claramente nos conmueve en lo profundo de nuestros corazones y de nuestras almas. ¿Usted cree que ha habido un reconocimiento por parte de la institución en cuanto a lo que ocurrió con las violaciones a los derechos humanos? Habiendo organismos internacionales, al menos tres informes de organismos internacionales, que dan cuenta de que sí hubo violaciones a los derechos humanos por parte de la institución policial? Mire, yo en ese sentido, y usted lo dice mejor que yo, es amnistía internacional que evidenció que Carabineros utilizó deliberadamente fuerza excesiva contra las y los manifestantes. La policía utilizó esta fuerza para dañar a quienes se manifestaban, o al menos sabiendo que ese sería el resultado, y provocaron traumas oculares, como lo decía recién, por ejemplo, tengo que siempre nombrarla, y la nombraré con harto orgullo, porque claramente es de la comuna de San Bernardo, de la comuna más importante del distrito que yo represento, Fabiola Campillay, o Gustavo Gatica también, golpizas brutales como la de Mario Apuña, que también justamente es de ministrito de Buin, un hombre que estaba con daño cerebral importante. Varios asesinatos en manos de procedimientos, como Ariel Moreno, de Padre Hurtado, o Jorge Mora, el neco de Colo-Colo, que fue atropellado por un automóvil de Carabineros, por un camión, ¿no? Entonces son esas cosas las que te llevan a pensar, cuando Amnistía reconoce esto y Carabineros no hace un megaculpa real, no hay una sensación de que hay arrepentimiento, o de que efectivamente los protocolos no se... Y simplemente se da de baja dos, tres Carabineros, y con eso estamos, yo creo que hoy día se hace más fuerte la idea, que hoy día se presentó ahí en Derecho Humano, en la Convención, de una reforma, pero más que una reforma, de una refundación, como también lo dijo la bancada del Partido Comunista. Diputada, bueno, han salido muchas críticas frente a este tema, de distintos sectores, y por ejemplo, el general director de la institución, Ricardo Yañez, enfatizó que están en un proceso de modernización, y que ninguna persona, comillas, me ha pedido un cierre de un cuartel, o que elimina Carabineros donde están, todos me han pedido más Carabineros, ¿cómo se pueden contraponer estas dos opiniones, que la gente de alguna manera, cuando se siente insegura, dice, a ver, es que aquí faltan más Carabineros en mi barrio, pero por otro lado, estamos proponiendo que hay una refundación, y eso le quería preguntar también, una refundación, ¿cómo la calificaría usted? ¿Un cambio de nombre? ¿Un cambio de uniforme? ¿Un cambio de institución? ¿Un cambio de los cargos directivos? ¿Cómo se haría? Mire, yo no, a ver, sería muy irresponsable de mi parte, plantearle aquí, ahora, el cómo refundar Carabineros. Lo que sí le puedo decir, es que es evidente que la gente, ante la inseguridad, va a pedir más Carabineros, pero ¿qué tipo de Carabineros es lo que tenemos? Y ahí está el tema, el tema no es, que obviamente, yo lo encuentro casi una caricatura, el decir que la gente quiere más Carabineros, igualmente, en San Bernardo hay lugares, en San Bernardo, no solo en San Bernardo, le puedo hablar de Talagante, de Melipilla, de Peñaflor, donde se ha incrementado mucho más la violencia, y digamos, todo esto que tiene que ver con la delincuencia, por lo tanto, sin duda, la gente va a pedir más Carabineros. Y esos Carabineros, a muchos lugares no llegan, no llegan, recuerde usted, que los Carabineros, no están designados por un número de población, o sea, usted, por cápita, no hay una cantidad de Carabineros, va a depender de donde usted viva, va a depender de la región donde usted nació, va a depender de la suerte que tenga de nacer en una comuna con medios o sin medios. Y en este caso, a mí que me toca representar la zona sur de la región metropolitana, yo le puedo decir que efectivamente la gente sí quiere más Carabineros, pero vuelvo a decirlo, ¿qué tipo de Carabineros y qué tipo de institución? Una institución creíble, una institución que no tenga ese escándalo como los mil, ¿cuánto? 35 mil millones, no me acuerdo la cifra exacta, sí, 35 mil millones de pesos, o el tema del caso Huracán, que yo le hacía referencia, el tema Catrillanca, o la violación de los derechos humanos. Yo la verdad es que creo que el subsecretario cuando habla de infantilismo se equivoca y al mismo tiempo, él mismo mencionó la Comisión Bicameral de Seguridad Ciudadana, que no ha estado, digamos, sesionando, no tengo idea de la razón, sé que soy una de las que nunca faltó a la comisión, que estuvo siempre presente, porque este es un tema que nos interesa, no es un tema que queremos eliminar la institución de Carabineros y formar otra policía, no se trata de eso, se trata de refundar un tema que lamentablemente ha caído en el descrédito máximo, y además ha incurrido al tema de la violación de derechos humanos, que para nosotros es terrible, como Partido Comunista, como usted quiera llamarlo, a mí como ciudadana, me parece que hoy día no poder confiar o creer que, por ejemplo, las personas que salieron a la calle a exigir sus derechos, que hoy día estamos creando, gracias a ellos, una nueva constitución, muchos de ellos que están privados de libertad han tenido montajes, donde los carabineros son los testigos, por lo tanto cuesta mucho entender que no estemos dispuestos a una refundación, o que no estemos dispuestos a reformar de manera categórica, no solamente pinceladas o maquillaje, tiene que ser una cosa de fondo, tiene que ser una cosa institucional, tiene que ser una cosa de doctrina, tiene que ser una cosa donde eliminemos ese exceso de autonomía que tiene los carabineros de Chile. ¿Y usted cree que es una decisión que debe tomar finalmente la convención constitucional? Porque algunos de los constituyentes, estoy revisando algunos, por ejemplo, Felipe Arboe dijo que era una decisión inconstitucional, bueno, Marcela Cubullos también señaló que una comisión provisoria no tiene atribuciones para reemplazar una institución del Estado, Fachaín también dijo que esto podría estar fuera del ámbito de nuestras facultades, ¿Usted cree que no está dentro de las facultades de la convención analizar esto cuando se está analizando el reglamento? Bueno, los ejemplos que usted me pone, los nombres que usted me llama como Felipe Arboe, un hombre que trabajó mucho en este tema, pero al mismo tiempo tiene una cercanía importante, ¿no? Por otro lado, la señora Cubullos, que hoy día es parte de la convención constitucional, pero sabemos que ella es parte del rechazo también a un cambio constitucional, por lo tanto, esos nombres no son los que a mí me hacen sentido, me hace más sentido pensar en los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde efectivamente sí hay una exigencia, y estábamos pidiendo hace mucho rato que entrara esta reforma carabinero o esta instancia de un nuevo ministerio, pero el nuevo ministerio hay que analizarlo muy bien, todavía no entra, así que no podemos discutir en base a algo que no hemos visto. Si hablamos de un nuevo ministerio de seguridad, ya el nombre a mí no me convence mucho, pero es un nuevo ministerio, pero ¿cuáles son las atribuciones de ese ministerio? ¿Qué es lo que pretende ese nuevo ministerio? Es lo que tendremos que analizar ahí en la comisión, pero ese proyecto tendría que haber entrado por la bicameral, o por lo menos revisarlo en la bicameral, yo creo y espero que hoy día se active nuevamente esta comisión bicameral que está presidida por el senador Insulza, que esperamos, Insulza, perdón, esperamos que se pueda analizar ahí a fondo, y vamos a insistir nosotros, con esta refundación a carabineros tan necesaria para la credibilidad, para la seguridad, y para evitar ese descrédito que tienen hoy día las policías. Y que también, lamentablemente, hoy día se suma también a veces la PDI, cuando han tenido estos incidentes tan criticables, por decirlo menos. Diputada, y a la larga, cuando se produzca esta reformulación, refundación, o reforma profunda a carabineros, como se le ha denominado, ¿qué va a pensar más? Lo que está proponiendo el presidente de la República a través de la creación de este ministerio, que incluye también la reforma profunda a carabineros, o bien lo que pueda proponer en su momento la Convención Constitucional con una refundación de la institución. ¿Cómo se pueden conjugar estos dos aspectos? Porque pensemos también de que al gobierno le queda poco, y que no sabemos quién va a asumir ya en marzo. Entonces, ¿cómo cree usted que se pueden ir trabajando estos dos temas? Mire, yo creo que el apremio o el apuro que tiene hoy día el presidente de la República de presentar esta reforma es por lo mismo. Es por pensar en que se puede llegar a la idea de una refundación, a una idea tangible, a una idea de verdad concreta. Y eso va a depender, por supuesto, de cómo se tome... Bueno, yo creo que hoy día la atribución que tiene la Convención Constituyente está en todo... Todos un poco pueden analizar si tienen la atribución o si no, pero es un tema que se instaló en el Derechos Humanos de la Convención y a mí me parece muy discutible, en cualquier mesa, en cualquier lugar discutir esta posibilidad. Por lo tanto, yo no le cierro la puerta a que eso avance, y por otro lado, vamos a analizar concretamente qué es este proyecto del presidente de la República, de un nuevo ministerio, y esa celeridad o esa necesidad también tiene que ver con lo que dice usted, le queda muy poco de gobierno y esperamos que el próximo gobierno tome este tema, y esperamos que el próximo gobierno, por supuesto, sea de Gabriel Boric, y que tome este tema fuertemente y lo podamos instalar como corresponde. Esto no es un juego, no es una cosa, digamos, visceral, que nos viene a decir tenemos que eliminar a las policías, de eso no se trata. Que en Chile se necesitan más carabineros, aunque la gente lo pide efectivamente más carabineros, lo que pide la gente es más seguridad, y la seguridad también está en manos de carabineros. Al yo recurrir a las policías, sentirme segura, y no saber que le están robando al Estado, no saber que están haciendo situaciones donde el poder se ejerce de manera desproporcionada. Diputada, para cerrar, finalmente este nuevo ministerio, claro, se separa del Ministerio del Interior, que tiene ahí el rol del jefe de gobierno, el jefe de gabinete, quien de alguna manera puede estar en un segundo lugar frente a las decisiones que toma el Presidente de la República, y lo separa de ahí, lo saca del ámbito político y lo pone solo en la seguridad pública. ¿Le parece a usted que por ahí quizás sí se inicia un buen camino? Miren, la reforma de carabineros presentada por el gobierno crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública y junto con ello crea una subsecretaría de seguridad pública y prevención del delito con secretarías regionales, ministeriales en todo el territorio nacional. Por lo tanto, suena súper bueno el titular, ¿no? Se siente como apropiado para los días que vivimos respecto de la violencia, delincuencia, sin fin de etcétera. Pero yo creo que esta creación del nuevo ministerio apunta en palabras de Piñera. Dice, alejar la figura del ministro y lo voy a leer literal, déjenelo literal. Alejar la figura del ministro de fe de gabinete de contingencias propias de la seguridad pública otorgándole en consecuencia mayor estabilidad política y permitiendo un enfoque específico y técnico en materias de seguridad que no pugne con las urgencias políticas propias del Ministerio del Interior. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Son las palabras literarias del presidente. Es decir, trasladar el costo político de las acciones de las policías a otro ministerio porque las policías, Carabineros y PDI dependerán de este nuevo ministerio, digamos, esta creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Por eso le digo que hay que ir a cada punto y analizarlo a fondo, a fondo, para ver si tiene más peso este o de la refundación o de este nuevo ministerio. Yo, por mi parte, sí creo en una refundación de Carabineros. Muy bien, diputada Marisela Santibáñez. Le agradecemos, como siempre, su disposición para conversar con nosotros. Que esté muy bien y que tenga buena semana. Igual ustedes, que tengan muy buena semana. Cuídense mucho, que esto no ha terminado, la pandemia sigue, así que a seguir cuidándonos. Felicidades. Chao. Gracias, diputada, que esté muy bien. Era la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, hablando entonces sobre esta posible refundación de Carabineros. Gracias, diputada, Gracias.